TVSD TVSD TVCartamo Digital Deportivo Este domingo Continúa el campeonato de la segunda vez del INAPA Polideportivo de Dulce Nombre Doble Jornada Futbolera Diez de la mañana Asociación Deportiva Lancaster Robin Murray de Cachí A las tres de la tarde Asociación Deportiva Torino Valencia de Curridabac Con aforo del 50% de ingreso de aficionados a estos partidos Vívalos, disfrútenos en directo, solo por TVCD Deportiva 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 CC por Antarctica Films Argentina